El secretario de Planeación Distrital estuvo en entrevista con Enlace Radio 6AM, donde dio a conocer cuáles son las prioridades en la creación del Plan de Desarrollo Distrital. Es importante contarle a la comunidad que este proceso de construcción del Plan de Desarrollo pues inicia hace casi un año, porque inicia primero con la construcción del programa de gobierno que presenta el candidato en su momento para poder escribir su candidatura. Allí recoge pues unas primeras necesidades, unos requerimientos de parte de la comunidad que quedan plasmados en un programa de gobierno que es Barrancas con Todos y un segundo momento que tiene que ver también con todo el proceso de transición de gobierno, es decir, toda la información que entrega la administración saliente, que es lo que le llamamos el empalme, que eso se desarrolló entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, en donde recibimos una información importante en términos de metas, de resultados, de proyectos, de obras que deben continuar, porque entre otras cosas el alcalde ha mandado un mensaje que debemos trabajar sobre lo construido. Asimismo dio a conocer cómo se encuentran trabajando con las comunidades para tener en cuenta todas las necesidades de los barranqueños. Cada dependencia acogió una comuna, un corregimiento, un sector poblacional y de esta manera nosotros ya iniciamos el día de ayer con dos espacios importantes. El día de ayer iniciamos con la primera mesa que tenía que ver con tránsito y movilidad, en donde acudieron empresarios de transporte público, taxistas, todo lo que tiene que ver con el transporte especial, transporte de carga, incluso participó, nos gustó que hubiera participado Ecopetrol. Y el día de la tarde tuvimos un evento masivo en la mesa sectorial de la mujer, liderada por nuestra gestora social Laura Ahumada, y por supuesto estuvo un sinnúmero de mujeres allí, también diciéndole a la administración, nosotros tenemos unos derechos y que por supuesto el alcalde distrital, obviamente representado en este espacio a través de su esposa Laura Ahumada, pues también escuchar esas necesidades para que la mujer también sea incluida en todo este proceso. Se espera que las mesas de trabajo continúen realizándose durante la semana, en aras de conocer todas las necesidades de la población para tener en cuenta en el plan de desarrollo distrital.